Muy bien hermanos, hermanas, Dios les bendiga a todos, me gozo grandemente de estar a través de este video saludándoles y espero sea de mucha bendición. Voy a compartir un video acústico de la alabanza Mi Anhelo, una alabanza que va para la tercera producción en el cual pues expresamos el anhelo que es un día conocer al Señor Jesús cara a cara y verle en la hermosura de su santidad. Así que espero sea de bendición, quédense con nosotros en este video, que el Señor le bendiga. Quiero conocerte, tengo la confianza, cara a cara quiero verte, no puedo imaginar, pero sé que será glorioso cuando empiece a mirar al personaje más hermoso. A ti Jesús quiero conocerte, a ti Jesús yo quiero verte. Y mi anhelo es conocerte y estar contigo siempre. Quiero escucharte hablar, tus ojos quiero mirar y también quiero sentir tus dos manos sobre mí y postrarme ante tus pies junto a ti permanecer. Adorándote ante tu altar, por toda la eternidad, donde no se cuente el tiempo, será eterno ese momento. Abrazado por tu presencia, como unífica experiencia, envuelto por tu luz. Adorándote Jesús, adorándote Jesús. Quiero ver tus pies, tus manos y los huecos de los clavos Quiero ver yo tu costado que con lanza traspasaron Y postrarme y darte gracia por tu amor ahí en la cruz Y entregarte mi alabanza solo a ti mi buen Jesús A ti, Jesús, quiero conocerte Y a ti, Jesús, yo quiero verte Y mi anhelo es conocerte y estar contigo siempre Quiero escucharte hablar, tus ojos quiero mirar Y también quiero sentir tus dos manos sobre mí Y postrarme ante tus pies junto a ti permanecer Adorando ante tu altar por toda la eternidad Donde no se cuente el tiempo Ser eterno ese momento Abrazado por tu presencia Oh, magnífica experiencia Envuelto por tu luz Adorando ante tu altar por toda la eternidad Donde no se cuente el tiempo Donde no se cuente el tiempo Ser eterno ese momento Abrazado por tu presencia Oh, magnífica experiencia Envuelto por tu luz Adorándote Jesús Adorándote Jesús Adorándote Jesús Gracias por ver el video